Y un ataque. ¡Atención! Martí Marquez, que está en la formación de Quint Pharma. En fin y al cabo, lo que he aprendido es gracias a ellos y siempre me han ayudado en todo momento. Donde he llegado y donde aspiro llegar, será con su ayuda. ¿En el ciclismo? Tomás de Green, sin duda. Me gusta su manera de correr. El hecho de ser valiente, el hecho de estar en las fugas, el hecho de romper los esquemas de muchos equipos, los cuales creen que van a controlar bien la escapada. Me atrae su manera de correr. Martí te conozco desde el 2013, que ya éramos rivales de otros equipos en juveniles, y en el 2014 coincidimos en la primera vez en Huesca. La verdad es que ha sido pasito a pasito, pero son pasos firmes. Se ha convertido en un corredor muy sólido y muy completo. A Martí Marquez le queremos mucho lo primero. Vino aquí como vienen todos, chavales jóvenes, con ilusión, sin saber lo que quieren, porque es uno de los mayores frenos que tiene un ciclista hoy en día, que llega a una categoría y no sabe lo que quiere. Martí Marquez entró aquí así y el primer año ya se dio cuenta que estaba muy lejos de lo que deseaba. Entonces se puso a trabajar para intentar ser ciclista y año a año, paso a paso, lo ha conseguido. El crecimiento de Martí, desde que lo conocí, se limitaba a entrenar y a competir, pero como que no se preguntaba qué podía hacer él para mejorar más allá de cumplir con los entrenamientos y demás. A lo largo de los años fue cambiando en ese sentido, pero lo que más me gusta de él es que la persona sigue siendo la misma. Sigo echando las mismas risas y sigo siendo de mis mejores amigos en el equipo por eso mismo, porque él ha conseguido no estancarse como ciclista sin renunciar a la persona. Yo principalmente me considero al fin y al cabo un ciclista de equipo, un ciclista trabajador, pero tengo la confianza también de llegar a disputar carreras, disputar etapas. Al fin y al cabo mi rol diríamos soy gregario y me gusta, me encanta ser gregario. Me gusta ayudar a los compañeros en todo momento, tirar de carro, colocación, me encanta. Pero visto como ha ido la temporada anterior sobre todo, he visto que también puede llegar a disputar carreras, a estar adelante y no por eso no voy a dejar de intentarlo. Lo primero que aportó el año pasado fue visibilidad, que al final para equipo que enferma nos tenemos que enseñar al mundo. Y Martí nos mostró en Francia, yo creo que es muy importante y se lo debemos de reconocer. Y lo segundo que le aporta Martí es trabajo para el equipo. Ahora mismo, a la hora de hacer una alineación, siempre contarías con Martí, porque independientemente del recorrido que sea, te puede aportar y eso es importante. Ya te digo, al final la victoria que consigamos aquí no va a ser una victoria de un corredor, va a ser todo lo que sumemos todos y Martí en cualquier tipo de prueba suma. Puede ser un gran ciclista de grandes rasgos porque es muy polivalente. Es un corredor alto que puede rodar muy bien, sube muy bien porque no es un ciclista de mucho peso, a pesar de su estatura, es muy finito. Si tiene que echar un cable, lo echa. Si tiene que disputar ese día, disputa. Entonces, muy polivalente. Puede estar toda una etapa por delante y ya lo has visto. O sea, si se va la burra, empieza a seleccionar el grupo y es súper inteligente. En carrera es un tiburón. Nadie ha pasado a la historia aspirando a ser el séptimo. En este equipo se aspira a lo más alto, a ser los mejores, a ganar. Al final tienes que aspirar al máximo y para eso hace falta corredores como Martí, que sumen para que otro compañero gane. Ya tiene un nivel muy alto y yo creo que va a seguir buceando porque es un hombre muy metódico, que le gusta trabajar bien y que le apasiona también y le gusta mucho el ciclismo. Me gustaría ser ciclista profesional hasta que el cuerpo aguante. Así esta una necesidad para que el cuerpo vea la parte superior de la parte superior de tä пожarante. Gracias.